Píntate de carnaval, juega solo negros y blancos, cuida y respeta nuestra máxima expresión cultural, usemos solamente cosmético negro, talco y espuma de carnaval, cuida y valora tu patrimonio, el juego y el respeto es nuestra identidad, el carnaval es nuestro patrimonio, carnaval de negros y blancos de pasto del 2 al 7 de enero de 2014.